Destinos Autoyanos te invita al siguiente destino Hoy en Destinos Acompáñanos a nuestro destino Bucaramanga con Viva Air Hoy vamos a iniciar un recorrido hacia la capital turística de Santander Esta la veo más fuerte que la de Acatía, les cuento que Listo, vamos Pero donde usted me traje todo esto, mire, le abro una jeta con un paro de los puntos Bueno, Karol, nos vinimos para Barichara Perfecto, entonces vamos a darle una vuelta Más ánimo, pero bien Bueno, Karol, y nos vinimos para Barichara Conocido como el pueblo lindo de Colombia Seguro que si se va a... Otra vez Hola a todos, esto es Destinos, yo soy Karol Martínez Y yo soy Jorge León Y vamos con destino Bucaramanga Acompáñenos a una gran aventura Buenos días, bienvenido al pueblo de Viva Air con destino a la ciudad de Bucaramanga Destinos, por favor, bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias! Llegamos La ciudad bonita, Bucaramanga, vamos a ver qué conocemos acá Pasajeros con destino a Bucaramanga, los invitamos a abordar el vuelo de Destinos Televisión También me tocó de maletero Espero que me dé propina Bueno Propina Hola, soy Cristian del Hotel Terrazas de la Candelaria de San Gil Hoy vamos a iniciar un recorrido hacia la capital turística de Santander En el cual vamos a conocer sitios turísticos como las Cascadas de Huancurí Vamos a realizar ahí torrentismo Vamos a ir al Páramo Valle de San José Y vamos a realizar la Cueva del Indio Que es uno de los atractivos de esta región Así que, pues, ¡vamos! Como pueden ver, acá atrás está Bucaramanga Pero primero, Georgi, vamos a ir a San Gil Te tengo el plan, Karen Te vas a ir de para atrás Porque hoy vamos a ser más que bendecidas y afortunadas Vamos a ir a las Cascadas de Huancurí A hacer torrentismo Y vamos a ir a la Cueva del Indio A recorrerla toda Mejor dicho, es un plan extremo hoy, Karo Una de las cuevas más extremas de Santander Así que, acompáñennos y vivan con nosotros esta gran aventura ¡Vamos! ¡Súbete a caballito, Karo! ¡Vecinos! Y rumbo a San Gil nos encontramos con esta belleza de paisaje Con el Cañón del Chicamocha El segundo más largo del mundo después del Gran Cañón en Estados Unidos Como pueden ver El más bello por la gran cantidad de diversidad vegetal que tiene Entonces los invito a que disfruten este paisaje Y que vengan a conocernos ¡Ya regresamos! Autoyanos S.A. Servicio de pasajeros, encomiendas y carga Encuentra nuestras oficinas en Meta, Casanare, Guaviare, Tolima, Cundinamarca y Boyacá Contáctenos 745-0505 www.autoyanos.com Busque la excelencia Busque Autoyanos Estudia y perfecciona un segundo idioma Ven calidad de hermano o hermana mayor con el programa AuPair Vive una experiencia única durante un año en países como Alemania, Francia, China, Italia o Estados Unidos Se parte de una familia extranjera Llama ya al 248-0002 Recuerda 248-0002 Y recibe un bono de descuento por el 20% de nuestro programa GetDreams.com.com Construyendo Sueños Hola, soy Jairo Quintana, odontólogo y presidente actual del Colegio Colombiano de Odontólogos Quiero invitar a todos los odontólogos de Colombia a que hagan parte de nuestra organización, de nuestra agremiación Muchos años estuvimos detrás de hacer y de construir la más grande agremiación de Colombia Y lo estamos logrando Hoy somos 1.565 odontólogos colegiados ¿Por qué no ser la cantidad total o los 60.000? La invitación es para que todos ustedes pertenezcan al colegio Nos conozcan Vengan a nuestra página web www.colegiododontologos.org Conozcan lo que estamos haciendo Y sean parte de esta gran construcción Masivos, líderes en soluciones, llegó a ser tu vida más fácil Realiza giros, envíos, recargas, paga tus facturas o adquiere el viaje de tus sueños Estos y otros servicios los puedes disfrutar en tu punto masivos más cercano Hotel Campestre Villa Juliana en Chía, Cundinamarca Aparta estudios totalmente amoblados www.chiahotelvillajuliana.com.co Comunal Micros Agencia de viajes, planes terrestres y aéreos A Colombia y el exterior Transporte especial Comunal Micros Con buses, busetas y camionetas Último modelo, full equipo Compañía Nacional de Microbuses Comunal Micros S.A. Transporte de pasajeros y carga a nivel nacional Comunal Micros Agencia de viajes Tu viaje de 15 años, vívelo con Global Travel San Andrés, Europa, Miami, los maravillosos parques de Orlando Haz que tus 15 sean inolvidables viajando con Global Travel Llama en Bogotá al 747-0863 www.miviajede15.com En San Gil, Hotel Terrazas de la Candelaria Cuando pases por San Gil, hospédate en Terrazas de la Candelaria www.hotelterrazas.com Bueno Georgie, no vas a saber, no vas a adivinar lo que te traje a hacer hoy Estoy a 22 kilómetros de San Gil En el municipio de El Páramo Que es donde encontramos las cascadas de Juan Curí Acá vamos a hacer torrentismo Vamos a hacer caminata ecológica Y te voy a presentar a Sergio, quien es el que nos va a contar Qué vamos a hacer, cómo es el plan y cómo es todo Cómo te sientes Claro, te digo la verdad Eso para mí es algo nuevo Yo nunca he hecho torrentismo Nunca he hecho todas estas cosas que vamos a hacer hoy Tengo miedo Porque pues obviamente hay algunas fobias Pero de eso se trata este programa De eso se trata este turismo Este turismo diferente Turismo extremo Y vamos a hacerlo Bueno, yo ya he hecho el curso a candestinos En la primera temporada ya estuve con un poco de torrentismo Entonces bueno, sigue mi ejemplo Hay que respirar mucho Hay que perderle miedo a las alturas Que ya todos ustedes saben que lo tengo Pero ahí lo vamos quitando Entonces vamos a conocer a Sergio Acompáñennos Vamos Bueno muchachos, bienvenidos a las cascadas de Juan Curí Mi nombre es Sergio Mauricio Soy el guía que los va a acompañar durante todo el recorrido A continuación vamos a colocar equipo El equipo que necesitamos El equipo básico que se necesita para la actividad como tal Que consta de arnés, casco Las cuerdas ya están puestas en la pista como tal Allá están nuestros compañeros esperando Que nosotros subamos para hacer el descenso como tal Es una actividad completamente segura Siempre y cuando se haga como se tiene que hacer Entonces muchachos, la única Bueno, las recomendaciones son muchas Pero la única advertencia grande que yo les hago Es que vamos a disfrutar a lo que ustedes vinieron a hacer acá Y esperamos pues que todas las personas que nos vean en este momento Se atrevan a venir a disfrutar de este majestuoso sitio Primero que todo Y de las actividades que acá ofrecemos Vamos a iniciar la caminata hacia las cascadas de Juan Curí ¿Listo? Perfecto Vamos Vamos Amigo francés Una amiga saluda Hola En esta oportunidad nos encontramos con dos extranjeros franceses Marina y Romeo Georgie es muy bueno Estoy muy simpatico Es mi mejor amigo En francés Y Marina Hola Destinos TV Hola Destinos TV Gracias Ellos Si ellos se dan el gusto El lujo De venir a conocer todo esto Que nosotros lo tenemos a un pasito Porque nosotros no lo podemos hacer De verdad Mire Por salud Por conocer Por diversión Y por pasar un rato en familia Esto es maravilloso amigos De verdad Los invito Aquí ya empezamos a ver el ascenso Es un ascenso más o menos de media hora En caminata ecológica Bueno Respirando aire puro Muchos árboles Mucha naturaleza Y bueno Ya empezaremos a ver la cascada Que es por la que vamos a descender En torrentismo Vamos a ver como nos basta ver Vamos equipo Vamos Estoy mamado Yo quedo sin palabras Al descubrir tanta belleza Que tenemos en nuestro país Miren Lastimosamente no se puede hacer El torrentismo desde los 180 metros Pero lo vamos a hacer desde 70 metros Repito es mi primera vez Espero que me vaya muy bien Para poderles contar más aventura Bueno Esto es una vista espectacular Preparándome para lo que viene Juntando nervios de acero A ver si recuerdo mi experiencia en Acacias Pero bueno Vamos a ver como nos va en esta Porque esto es un nuevo reto Aquí en Santander En el Pará Listo muchachos Entonces ahora si Bienvenidos a la cascada de Juancurí La caminata rica apenas como para Prepararnos y calentar motores Y prepararnos psicológicamente Para lo que vamos a hacer Ok Entonces quiero que ustedes vean La majestuosidad de esta cascada Ya saben donde se encuentra ubicada Entonces vamos a disfrutar A partir de este momento Lo que es el descenso De Rappel y el torrentismo Acá en nuestra cascada Ok Perfecto Listo vamos No la veo más fuerte que la de Acacias Les cuento que Vamos por allá De la cuerda Ok claro Mira Y bájalo Vamos a hacer eso Ahorita más abajito Doblamos las piernas Mírame Excelente Una chimpas solo No tengo trabajo No tengo trabajo Yo no voy a acostar Yo no voy a ganar credencia De verdad tiene que venir acá cerca Maravilloso Ya regresamos Destinos Autoyanos S.A. Servicios de pasajeros Encomiendas y carga Encuentra nuestras oficinas En Meta Casanare Guaviare Tolima Cundinamarca Y Boyacá Contáctenos 745-0505 www.autoyanos.com Busque la excelencia Busque Autoyanos Estudia y perfecciona un segundo idioma Ven calidad de hermano o hermana mayor Con el programa Au-Pair Vive una experiencia única durante un año En países como Alemania Francia China Italia O Estados Unidos Se parte de una familia extranjera Llama ya Al 248-0002 Recuerda 248-0002 Y recibe un bono de descuento Por el 20% De nuestro programa GetDreams.com Construyendo sueños Tu viaje de 15 años Vívelo con Global Travel San Andrés Europa Miami Los maravillosos parques de Orlando Haz que tus 15 sean inolvidables Viajando con Global Travel Llama en Bogotá Al 747-0863 www.miviajed15.com Condal Micros Agencia de viajes Planes terrestres y aéreos A Colombia y el exterior Transporte especial Condal Micros Con buses, busetas y camionetas Último modelo Full equipo Compañía Nacional de Microbuses Condal Micros S.A. Transporte de pasajeros Y carga a nivel nacional Condal Micros Agencia de viajes Hotel Campestre Villa Juliana En Chía, Cundinamarca Aparta estudios totalmente amoblados www.chiahotelvillajuliana.com.co Tu viaje de 15 años Vívelo con Global Travel San Andrés, Europa, Miami Los maravillosos parques de Orlando Haz que tus 15 sean inolvidables Viajando con Global Travel Llama en Bogotá Al 747-0863 www.miviajede15.com Hotel Terrazas Guadalupe En Santander El descanso y la tranquilidad En un solo sitio Hotel Terrazas Guadalupe www.hotelterrazas.com Bueno, claro Después de botar tanta energía En el torrentismo En toda esta experiencia tan maravillosa Llegó el momento más rico De todo el recorrido Cuéntame, comidita Comidita Es la parte más deliciosa Venimos a La Rancha Un restaurante en el municipio De El Páramo Donde nos atende su propia dueña La señora Teresa Bueno, vamos a ver Qué sorpresas nos tiene Teresa La comida santandereana Es maravillosa, deliciosa Y después de botar tanta corriente En torrentismo Como dices tú Y de estar así, desordenada Vamos entonces a comer A comer rico Vete, tenés que esperar Los cuerces, los cuerces Sí, sí, vamos Buenas, buenas Doña Teresa Me ganó Me ganó Me ganó Me ganó, doña Teresa Bienvenidos ¿Cómo es, doña Teresa? Doña Teresa Estas son las arepitas ¿De maíz pelado? De maíz pelado Cuéntenos ¿Cómo las preparan? ¿Cómo así que maíz pelado? Bueno, el maíz blandito amarillo Perencia de nuestros ancestros guanes Ellos nos enseñaron a hacer mil cosas A base de maíz Y de lo más tradicional que tenemos Es la arepa santandereana Ellos le llamaban Boom A la arepa santandereana Luego cuando le aplicaron Habitamentos Grasas, animales Y cosas así Para hacerla más suave Y más rica La llamaron Tijitabun Pero como nosotros Hemos perdido tanto Nuestra herencia Nuestro dialecto indígena Entonces por ahí Algún pingo Para hacerlo más sencillo Se le ocurrió decir Que arepa santandereana O arepa de pelado Eso Es para mí Y para los demás Ay Dios que aguanten filo ¿Seguro? Ay seguro Listo, ¿qué es? Pero donde usted nos traje todo esto Mire, le abro la jeta Con un palo de lombudo Doña Teresa Lo hago que lo ponga No Es más grande el ojo que el buche Bueno Siempre Ya nos vemos mañana Santander Bueno señor Quiero comer Quiero comer Buenapo Es la bebida ancestral nuestra De Santander Esto es lo que toman Los campesinos En sus Diarias actividades Siempre cuando van a A trabajar Pues llevan su Energético Es a base de Agua Panela Y frutas Fermentadas Salud No puede No, no la sacuda Porque Señores Llegamos donde era Toda la gente De programa Destinos Un saludo muy especial Restaurante La Rancha Aquí se topan Con Teresa Suárez Segunda Mejor receta Ancestral De la comida Santanderiana A nivel Departamental Quiero Los espero Aquí tenemos Un concepto Cultural Histórico Y trabajamos También Nuestra Ancestralidad En comida Bienvenidas Bueno Muchas gracias Y Gracias Con mucho gusto Que vuelvan Bueno ¿Qué te pareció? Bueno Georgie Me encantó Yo salgo Como dice el refrán Barriga llena Corazón contento Muy bien atendida Por la señora Teresa Que comida Tan deliciosa De verdad Todos tienen que venir A probar Espectacular Te fajaste Bueno Gracias Entonces De aquí del Paramo Nos devolvemos Para San Gil Al hotel Terrazas de la Candelaria Donde Llegó la hora De ir a descansar Bueno Llegó la hora De descansar Y ya mañana Venimos con más aventuras De lo que Santander Tiene para ofrecernos Despidámonos Entonces Tocando la campana Muchas gracias Chao Doña Teresa Ya nos vamos Claro Estamos en San Gil Porque algunas De las actividades Que tenemos En la Más Van a ser En esta zona Nos encontramos En el hotel Terrazas de la Candelaria Y nos quieres contar Que vamos a encontrar acá Es un hotel Muy lindo Muy cómodo Las habitaciones Muy muy lindas Tiene piscina Tiene jacuzzi Tiene unas excelentes Montañas Para que ustedes Disfruten De toda la vista Al momento de desayunar Entonces Estoy feliz Acá En Santander En San Gil Pasándola rico Descansando Y por supuesto Con ustedes En destinos Acompáñenos Cuando paso por San Gil Piscina Caro Piscina Espérame Vamos Caro mira esto Piscina Que delicia Todo está hermoso Entonces ¿Nos cambiamos? Genial Tres 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 ¡Gracias! ¡Ya regresamos! Tu viaje de 15 años, vívelo con Global Travel. San Andrés, Europa, Miami, los maravillosos parques de Orlando. Haz que tus 15 sean inolvidables viajando con Global Travel. Llama en Bogotá al 747-0863. www.miviajede15.com En San Gil, Hotel Terrazas de la Candelaria. Cuando pases por San Gil, hospédate en Terrazas de la Candelaria. www.hotelterrazas.com Tu viaje de 15 años, vívelo con Global Travel. San Andrés, Europa, Miami, los maravillosos parques de Orlando. Haz que tus 15 sean inolvidables viajando con Global Travel. Llama en Bogotá al 747-0863. www.miviajede15.com Estudia y perfecciona un segundo idioma. Ve en calidad de hermano o hermana mayor con el programa AuPair. Vive una experiencia única durante un año en países como Alemania, Francia, China, Italia o Estados Unidos. Se parte de una familia extranjera. Llama ya al 248-0002. Recuerda, 248-0002. Y recibe un bono de descuento por el 20% de nuestro programa. www.gavedreams.com.com Construyendo sueños. Tu viaje de 15 años, vívelo con Global Travel. San Andrés, Europa, Miami, los maravillosos parques de Orlando. Haz que tus 15 sean inolvidables viajando con Global Travel. Llama en Bogotá al 747-0863. www.miviajede15.com Hotel Terrazas Guadalupe, en Santander. El descanso y la tranquilidad en un solo sitio. Hotel Terrazas Guadalupe, www.hotelterrazas.com Bueno muchachos, ahora vamos a conocer Parichara, pueblo arquitectónico y colonial de la región santandereana. Y nos vinimos para Parichara, el pueblo lindo de Colombia. Quiero que conozcan conmigo este maravilloso sitio. Esa es la iglesia La Inmaculada Concepción. Esa es buena, Chambio. Bueno, Carlos, nos vinimos para Parichara a conocer. Este hermoso pueblo, además porque lo llaman el pueblo lindo de Colombia. Perfecto, entonces vamos a darle una vuelta. Otra vez, el diálogo está bien, pero más activado. Ok, Carlos. Bueno, Carlos, y nos vinimos para Parichara, conocido como el pueblo lindo de Colombia. Seguro que sí se va... otra vez. Bueno, Carlos, y nos vinimos para Parichara, conocido también como el pueblo lindo de Colombia. Seguramente sí le dicen así porque mira esta belleza, estos balcones tan lindos que estamos disfrutando, arquitectura colonial y sus calles empedradas, además de esta hermosa iglesia que tenemos atrás. Se llama La Inmaculada Concepción y nos dicen que no es la única. Vamos a conocer esta y las otras porque además hay una que es del siglo XIX. Perfecto, entonces vamos a dar una vuelta. Seguramente hay mucho por descubrir, entonces acompáñenos. Pero vamos, chana, nosotros vamos, vamos. ¡Hola! Buenos días, ¿cómo están? ¿Siempre ponen tan churras los domingos? Sí. Esta es la iglesia de Santa Bárbara, la más antigua del pueblo y tiene más de 300 años. Lo único que han cambiado es el techo. De resto todo sigue siendo de la época. Ahora vamos a ir a probar unos de los raspados que es la época. ¡Suscríbete al canal! Espere en nuestro próximo programa. Hola, ¿cómo están? Estamos saliendo del municipio de San Gil y nos vamos hacia el municipio de Pinchote, donde vamos a realizar una actividad que se llama Trekkie. En nombre de Explorer les damos la bienvenida. Vamos a realizar un circuito de deportes extremos y de alturas. Bueno, llegó la hora. Ya estoy ready. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!